Miren muchachos, aquí estamos a la vuelta de donde vive el torrante del presidente Merluzo Mamarracho. Como está todo limpiecito aquí en Santiago, miren. Ahí vienen el link para los lobos que andan dando jugo. ¿Cachai? Las mayas papales. Allá a la vuelta, ahí está Carainero, para Ciudadana. Y allá donde vive Merluzín. O sea... Esto no puede ser tan rasca, compadre, ¿cachai? Lo más cuico es el perro que está aquí, miren. Pero miren, compadre. Comuna Santiago Centro, alcaldesa comunista. Tiene la pura caga, compadre. No hay aseo en las calles, está la pura mierda. Y a la vuelta vive el torrante, pues. Está ahí recuadado Carainero. Y miren, qué bonito, ¿eh? Bonito ejemplo al mundo, compadre. El presidente que tenemos y... Los comunistas de mierda, pues, que tienen la pura caga en Chile, pues.